Mamazota, ay que rica, ay quiero meterla mi amor, ay chiquita hermosa, mamazota, ay que rica esta mi amor, ay que culo te tiene mi amor, ay mi amor, cuanto por ese culo tan rico que tiene mi amor, yo te mantengo ay chiquita, ay que rico, ay que rico.